Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Así lo ordena la Constitución con la finalidad de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, al igual que para contribuir el establecimiento del orden público y la paz social. El dictamen a discusión propone crear un modelo cooperativo en el que las entidades federativas y los municipios participen activamente en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales en sus respectivos cuerpos policiales. Se trata de un objetivo ambicioso que requiere de un trabajo perfectamente coordinado en el cual la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno permite enfrentar de manera eficaz y contundente la ola de violencia por la que atravesan diversas regiones del país. De ahí que durante el tiempo en que la Fuerza Armada Permanente participe en tareas de seguridad pública será posible, punto número uno, detectar las áreas de mejora que permitan profesionalizar el desempeño de las policías locales, punto número dos, atender de manera oportuna los retos derivados de la inseguridad a los que enfrenta cada entidad federativa. El dictamen es claro. Mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, la Fuerza Armada Permanente únicamente participa en las tareas de seguridad pública. Mientras tanto, el Ejecutivo Federal presentará a este Congreso un informe semestral proporcionado, indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos. Ahora bien, respecto al análisis y dictamen de los informes del Ejecutivo Federal, se prevé la creación de una comisión bicameral, la cual se encargará de señalar en que entidades federativas ya no será necesario la colaboración de la Fuerza Armada Permanente, así como de emitir recomendaciones en la materia. Sin lugar a duda, la reforma a discusión descansa sobre los pilares del federalismo. Es una propuesta republicana que asume el mandato de la ley fundamental que respeta las competencias y obligaciones de las entidades y municipios sin dejarlos solos, pues la federación por una parte otorgará seguridad a todos los municipios y entidades del país que así lo requieran y por otro lado fortalecerá sus sistemas de seguridad a través de distribución de recursos. Señoras y señores, por primera vez en la historia la fuerza del Estado estará verdaderamente al servicio de las mexicanas y los mexicanos. Por primera vez desde que se comenzó la ola de violencia e inseguridad en México se da una respuesta contundente efectiva a las demandas del pueblo, una respuesta que da solución de fondo para garantizar la paz y la tranquilidad que cada uno de nuestros representados y representadas merecen, solución que nos permita contar con corporaciones de seguridad capaces de combatir de manera certera a los grupos delictivos y criminales, solución alejada de protagonismos y ajena a las complicidades de tanta sangre que le costó a México. En este momento la contribución de las Fuerzas Armadas y la Constitución de la Guardia Nacional no solo es la mejor opción, sino la única posible para pacificar el país. Por eso es que la bancada del Partido Verde Ecologista votará a favor del fortalecimiento de las entidades federativas y los municipios. Y una vez votaremos a favor de la seguridad y la tranquilidad del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias.